Este es un intro de YouTube, de canal sencillo, suscríbanse, este es un intro Hola y bienvenidos a otro episodio de Pokémon Radical Red Como pueden ver en pantalla todo va extremadamente rápido y es que este capítulo quiero progresar bastante en la historia Como pueden ver entramos al falso gimnasio, al dojo de pelea de donde se encuentra Chok, el líder tipo pelea de la segunda generación Este gimnasio no fue gran problema para nosotros ya que tenemos suficientes Pokémon que son buenos contra tipo pelea No nos dieron tantos problemas y derroté a Chok como podrán ver en un instante sin tantos problemas Hola Chok, vengo a romperte la cara Primero empezó con su paliwrath, empecé con el lagartón Estábamos en una desventaja pero no importó porque tenemos más Pokémones con los que podemos contar Vato siendo de tipo agua y teniendo ataques psíquicos fue bastante bueno en este gimnasio Pero su Pokémon más fuerte de Chok es su Galade al que puede mega evolucionar Pero no fue tanto problema Fue un poco de problema pero Como pueden ver Igual lo derrotamos Tonfan es un Pokémon increíblemente fuerte Su ataque es muy bueno, sus demás cosas no tanto Pero nos ayudó mucho Chok fue derrotado y agarramos a uno de sus Pokémones después de que nos dio un buen objeto y un buen ataque Y nos fuimos con el pulpito boxeador en vez de ese cangrejo borracho Después de esto fuimos y derrotamos a un montón de Rockets Entramos a su guarida que se encontraba bajo el lugar donde Bajo el casino Y después de tanto llegamos con Giovanni El líder del equipo Rocket Esta es nuestra primera batalla con el jefe Giovanni Manda a su Nidoking primero Pero lo estamos esperando con Pato Bien Ok, eso Casi me mata Mátalo de un solo golpe Ahí estamos Pato fuerte Pato fuerte Un Gang Scan Mega evolucionó Diablos Ok Eso dolió Lo podemos quemar Y hacer ataques de fuego Vamos a ver Ahí está Lo acabamos de quemar Y ahora Diablos Diablos Ok Ahora veremos Caballero evoluciona en 3 niveles Por cierto El nivel 50 es cuando evoluciona Por fin Ok, no lo hice tanto Pero Que bueno que lo quemé Aunque ahí De que me sirvió Si aún me está haciendo mucho daño Ok, Canfescan Muere Eso me hizo bastante daño Eso me hizo bastante daño Pero acá Lo acabo de derrotar Y creo que Y creo que Mi Don Fan Podría derrotar A los dos Que le quedan Que malo Que malo Si Uh, eso es suerte Eso es lo que necesitábamos Ok, no sé Por qué no me hizo un ataque De Roca Pero Pero está bien Tal vez Aún sea yo Más rápido que él Por favor Si, si, si Eso está bien Cabrón Hunch No me la voy a ripar Por favor No te mueras Cualpe crítico Ok, está bien Está bien Don Fan No muy es Es No es muy efectivo Supongo es lo verde ¿No? ¿O no? Golpe crítico otra vez Wow Que Que suerte O trampa Ok Lo vencimos Fue bastante fácil Pero La próxima vez Que nos topemos Con este gran Giovanni Será mucho más fuerte Y con esto Que me acabo de dar Puedo ahora ver Fantasmas Y ver fantasmas Es lo que hicimos Nos fuimos de aquí Hasta el Panteón Pokémon En una ciudad lejana Y nos enfrentamos A ese Marowak Versión Alola No fue problema No fue problema Para nosotros Madera no lo pudo derrotar Pero el segundo Pokémon Lo destruyó Y aunque ese Marowak Es inocente Tuvimos que hacerlo Para progresar Con el juego Ahora Despertar a algún Pokémon Por ahí No nos dieron problema Esos Rockets Porque Somos geniales Hola señor Fuji Veniste a salvarme Gracias Pero yo vine aquí De mi propia voluntad Vine para calmar El espíritu De la mamá De Cubone Creo que El espíritu De Marowak Por fin se ha ido Te daré las gracias Por preocuparte Por mí Síganme a mi hogar En el hogar Pokémon ¿Qué me vas a dar viejo? Yay Pokéflute Ahora puedo despertar O un monstruo gigante Sanemos Después de esto Simplemente nos fuimos De vuelta A otra ciudad En la que ya habíamos estado Y Entramos a la compañía SILF Donde también Nos desharemos Del equipo Rocket Y nos topamos Con alguien Ok Pueden ver Quien está aquí Delante de nosotros Estamos a la mitad De la torre SILF O de la compañía SILF Y nos topamos A nuestro rival Gary Gary No ¿Cómo se llama? ¿Mierda? Sí Mierda Ajá Pensé que Vendrías aquí Si esperaba Supongo que El equipo Rocket Te alentó un poco Pero eso no importa Te vi en Zaffron Así que decidí Ver si has mejorado Rival Mierda Manda A Staraptor Y claro Ya que es nuestro rival Tuvimos que enfrentarlo Para seguir con el juego Y Déjame les digo Derrotarlo Fue Bastante sencillo Y no nos dio Ningún problema No No ya quiero apagar este juego Ya no me está gustando Perfecto Bueno Bueno a decir verdad Si nos dio muchos problemas Y después de mucho perder Contra nuestro rival Mierda Fuimos a enfrentar A Whitney Para un poco de experiencia Que con mi equipo Super Anivelado Al menos a comparación Al suyo La derrotamos Extremadamente fácil Y empecé a entrenar A nuevos miembros Para el equipo Porque nuestro equipo Tenía algunas fallas Algunos pokémones Que no nos eran Para nada útiles Y que tenían que mejorar La derrotamos Sin ningún problema Absolutamente Ningún problema Le llevábamos Como Treinta niveles Veinte Y regresamos A él Con un equipo Mejorado Un Aurorus Nivel Cincuenta y seis Que Si se acuerdan Recibimos una Mora Hace un Capítulo Creo Volví a entrenar A No gracias Que mejor debería ser llamado Si gracias Porque es tremendamente bueno Y prácticamente Esos son los únicos cambios Que hice al equipo Y después Regresamos a enfrentar A nuestro rival Mierda Que esta vez Si Con más facilidad Pudimos derrotarlo No les voy a mentir Y decir que fue a la primera Pero No nos tomó tantos Intentos Como la vez pasada Fue bastante mejor Mi equipo era mucho más fuerte Y lo pudimos derrotar Sin tanto estrés Como la primera vez Como Con nuestro primer equipo Y como pueden estar viendo Aquí es como fue la batalla Música Toma eso Rival Gary Y bueno después este tipo nos regala Un lapras a la que Le pongo un buen apodo Y Pues después de eso Simplemente seguir Más adelante en el edificio Donde nos acercamos más Al jefe Del equipo Rocket Giovanni Pero esta vez no será tan sencillo como la vez anterior Nos arrimamos a él Pero antes Recibimos Una alerta Del creador de este ROM Hack Que dice que nos vamos a enfrentar Una batalla doble Y que nos ha acabado de sanar a nuestro equipo Y como pueden ver Llega nuestro amigo Brendan A ayudarnos Contra estos dos jefes de O bueno con estos dos almirantes Del equipo Rocket O equipo Plasma Algún equipo malvado La batalla es bastante difícil No voy a mentir Yo fui más inútil que Brendan en esta pelea Hice dos que tres cosas Pero como pueden ver Fue muy Por ayuda de ambos Que pude Vencer Fue una batalla difícil Pero ganamos Y creo que en el próximo capítulo Podremos ya Enfrentarnos a Giovanni Que Les aseguro No va a ser una pelea fácil Me aseguro a mi mismo Que no va a ser una pelea fácil Y tengo que entrar En una mentalidad Para estar Preparado Para perder dos o tres veces Pero más que eso Pues yo creo que Podremos vencerlo De manera épica Y espero Este video les haya gustado Es un poco diferente A como los he estado haciendo Gracias por verlo Dejen un me gusta Si es que les agradó Como lo hice esta vez Si prefieren Como los he hecho anteriormente También díganmelo Es también divertido Hacerlos así Un formato un poco más largo Pero tal vez Eso les haya gustado Como quiera Gracias Dejen un me gusta Suscríbanse al canal Y los veré en el próximo video Como pueden ver aquí Después de ganarle Me regala un trico Que es súper lindo Tal vez lo entrene Tal vez sea Una gran parte del equipo Los veo luego Gracias